Soy Claudia Martínez y para mí es un honor acompañarlos en una emisión más de ITV Noticias. Les recuerdo nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como ITV El Salvador y en Twitter, arroba ITV-SV. 30 minutos cargados de mucha información que dan inicio en este momento. ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad. Ingenieros presentaron informe de los daños del edificio de la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda dice que no se puede hacer una reorientación de fondos destinados al edificio legislativo, sino más bien un nuevo contrato. Presidente Salvador Sánchez Herén se reunió con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Esto y más no se lo pierda en ITV Noticias. La Unidad de Ingenieros de la Asamblea Legislativa presentó el informe de los daños de la infraestructura del edificio de la Asamblea Legislativa. Ellos dicen que se elaborará un plan de evacuación para poder repararlo. Los diputados y empleados de la Asamblea Legislativa deberán desalojar el edificio. Según el informe presentado por la Unidad de Ingenieros, que actualmente mantiene la infraestructura de la Asamblea Legislativa, quienes dicen que de haber otro sismo con magnitud fuerte, el edificio puede colapsar. Al haber inspeccionado nivel por nivel, nos hemos dado cuenta de que las fisuras han aumentado y que en un 90% las vigas del edificio presentan fisuras en mayor o en menor grado. El edificio presenta daños que con un sismo de una gran magnitud puede hacerlo colapsar. El jefe de salud, ingeniero José Mardoqueo Córdoba, menciona que el edificio puede ser reparado y que existen técnicas para hacerlo, pero que no puede realizarse con el personal laborando y que para ello debe evacuarse, y que reducir la carga no resolverá el problema. El edificio puede ser reparado, pero para ello debe evacuarse el personal y el mobiliario, pero no puede hacerse estando laborando ahí mismo. Existen técnicas ya comprobadas en diferentes países del mundo y que también están en El Salvador que pueden permitir al edificio restablecer su capacidad de resistencia a los sismos para seguirlo ocupando, obviamente con la debida capacidad de carga que se decida a partir de los estudios que terminan que hacerse. Reducir la carga viva y cierta no soluciona el problema, o sea, porque el edificio tiene daños. Es en este sentido que junto con la Unidad de Energía se está haciendo las inspecciones para dar las mejores recomendaciones y generar, como dijo el arquitecto, un plan de evacuación del personal de forma ordenada sin generar algún otro tipo de inconveniente. Es así también darle cumplimiento a las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo a la Asamblea Legislativa. Miembros de la Unidad de Ingeniería mencionan algunos de los procedimientos que se llevaron a cabo para la recopilación de los daños de la infraestructura. Nos encomendó la Presidencia hacer una revisión exhaustiva de cada nivel y cada entrepiso de la edificación, del edificio legislativo. En efecto, hemos sido sumamente cuidadosos en verificar y darle el seguimiento y parte de ese protocolo ha sido marcar todas las fisuras que hemos encontrado para poder evaluar y con esta información poder comparar de acuerdo a los estudios que se hicieron anteriormente para ver y corroborar las recomendaciones y su misma vigencia. El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Arena, Norman Quijano, dijo que el Ministerio de Trabajo indica que tiene 60 días para desocupar las instalaciones del Congreso. Protección Civil recomendó que en el interior del edificio de la Asamblea Legislativa no deben permanecer más de 300 personas y además que esos pesos deberán estar debidamente distribuidos en cada nivel, a fin de evitar un comportamiento no esperado de la estructura ante un sismo. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero. El ministro de Hacienda se refirió a la reorientación de fondos que quiere Nayib Bukele. El titular de Hacienda dice que se debe elaborar un nuevo contrato. Sobre esto, brindo detalles el diputado Norman Quijano enviándole un mensaje al presidente electo Nayib Bukele. Seis no sé qué cosas, 50 escuelas, sin tan siquiera tener la más pálida idea que cuánto cuesta cada escuela, un estudio técnico, una carpeta, es que las cosas no se manejan así, por eso es que yo le dije al señor que estaba comenzando muy mal y que era importante que se asesorara mejor de las personas que lo rodean, pero veo que no lo asesoran bien, no le han enseñado, le tienen que enseñar el camino para aprender, no es fácil, siempre cuesta, pero si se tiene interés y un poco de inteligencia, las cosas se van aprendiendo del tiempo y yo estoy seguro que él va a aprender en la medida que se acerque al momento en que va a tomar posesión. Aún no cuentan con un diseño cómo será el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y mucho menos un dato exacto del monto a invertir, mencionó Quijano. Si empezásemos a construir los módulos, que los módulos yo he enviado una carta al BSE, allí sí, porque allí sí corresponde, donde yo le digo, nadie sabe cuánto va a costar el diseño, nadie sabe cuánto va a costar el edificio, lo que han dado es un techo, pero la crítica se viene que van a usar, no, no vamos, a lo mejor el edificio cueste 10 millones o cueste 12, yo no tengo ni idea, porque no hay ni tan siquiera diseño, se tiene que sacar a una licitación. Entonces, sí, yo he pedido al BSE, si puede reorientar, allí sí, miren, de los 32 millones, que nos facilite un poco de dinero para construir los módulos que están diseñados, pero que incluye la demolición de la pirámide, habrán visto el daño que tiene. El presidente del órgano legislativo dice que Bukele ya tendrá el dinero de la OIE para que lo utilice en construir más escuelas. Nos olvidamos de los 32 millones, pero ustedes creen que es mi obligación ir a buscar un préstamo para construir escuelas. Yo estoy encantado que construyan, por eso le dije al señor Bukele, si usted dentro de tres meses va a disponer de los 30 millones de la OIE, ocúpelo para hacer escuelas. Va a disponer de más de 5.400 millones de dólares dentro del aparato del Estado. Bueno, el presupuesto de educación es como de 900 y pico de millones de dólares, 900 y pico de millones. Señor, si ya se va a sentar y diga en lugar de gastar en esto voy a ocupar estos 30 para a él le compete. Ya el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, confirmó que el préstamo de los 32 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica y que servirían para la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa, no puede ser reorientado como sugiere el presidente electo Nayib Bukele y que para ello se requiere de un nuevo contrato. Dicho préstamo fue adquirido en el año 2015 y desde ese momento hasta hoy en día se ha pagado medio millón de dólares como una penalidad por no utilizar ese dinero que se encuentra en resguardo del BCIE. El titular de Hacienda fue claro que si necesitan recursos para otro rubro se tiene que hacer un nuevo contrato. Visto de otra manera, para cualquier destino que se tenga que utilizar el dinero, El Salvador debe suscribir con el BCIE los respectivos contratos. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Claudia Martínez. Luego que el presidente Salvador Sánchez Herén se reuniera con senadores y congresistas, esta mañana recibió en casa presidencial a la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, durante la reunión la secretaria Nielsen destacó la fuerte coordinación entre los tres países del Triángulo Norte para reducir los índices de migración hacia la nación norteamericana. Destacó que de los tres países, El Salvador es el que más hechos tangibles registra en haber reducido los índices migratorios y es el que más ha logrado méritos en el retorno asistido de los salvadoreños que partieron hacia Estados Unidos en las caravanas. Datos oficiales indican que El Salvador ha logrado una reducción del 60% en los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Como parte del fortalecimiento a las instituciones de seguridad, han sido significativos los fuertes golpes a estructuras criminales, tanto a los que se dedican al tráfico internacional de drogas como a las pandillas, a los cuales por medio de exitosas operaciones se han impactado en sus fuentes de financiamiento. Asimismo, en materia de seguridad nacional en El Salvador, los homicidios redujeron un 16% entre enero y octubre del 2018, respecto al mismo periodo del 2017. En el encuentro, el mandatario salvadoreño también resaltó los fuertes vínculos de amistad y cooperación que existen con Estados Unidos, tanto en la agenda bilateral como en la subregional. El presidente destacó el avance de la unión adonera que permite mayor cooperación, no solo en materia comercial, sino también en seguridad con los países del Triángulo Norte, gracias a la articulación de los esfuerzos tanto migratorios como adoneros. La delegación de la secretaria Nielsen estuvo conformada por el agregado regional del Departamento de Seguridad Nacional, Edgar Dolan, el jefe de gabinete, Miles Tyler, el subsecretario encargado de la Oficina de Estrategia Política y Planes, Jace McKemment, y la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador. Por su parte, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, la viceministra por los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, y la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos, Claudia Canjura. Se espera que la secretaria estadounidense también se reúne con el presidente electo, Nayib Bukele. Informo para ITV Noticias, Gabriela Girón. Moda y estilo a tu alcance, solo en Most Hub. Visítanos en la Primera Calle Poniente, Local 3611, Colonia Escaló. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Most Hub, en Instagram, como Most Hub 503. Será un placer atenderte, siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo, llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503.com. New Rentacar. ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? Nosotros te ayudamos. En M&G Tax Tax Entitled te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero. Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía. M&G es todo en un solo lugar. Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llámanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638. M&G Tax Entitled Service. Moda y estilo a tu alcance solo en Most Have. Visítanos en la Primera Calle Poniente, Local 3611, Colonia Escaló. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Most Have, en Instagram, como Most Have 503. Será un placer atenderte siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Party. Será un placer atenderlo. Coméntenos desde qué parte se informa con ITV Noticias. Y miembros de la Asamblea Legislativa brindaron detalles sobre el caso del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil de San Salvador, Eduardo Jaime Escalante Díaz, por acusación de agresión sexual contra una menor de edad. El magistrado de 50 años fue detenido el martes en la colonia Altavista de Ilopango, luego que la madre de la víctima lo denunciara ante la Policía Nacional Civil. Escalante Díaz fue llevado por la PNC a la Asamblea Legislativa, ya que por su posición goza de fuero. Se encontraba acá en esta sede, esperando la policía nada más hacer el traslado, el traspaso de la responsabilidad que ellos tenían en ese momento a la Asamblea Legislativa porque interpretaban justamente que éramos nosotros quienes debíamos de recepcionarlo en consideración al principio de que goza de fuero constitucional, ¿verdad? Y eso está tanto en la Constitución de la República de forma expresa como en el reglamento interior. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, sostuvo que en apego del mandato constitucional se enviará una solicitud a Fiscalía General de la República para que se presente una petición formal para iniciar el antejuicio. Estamos enviando un oficio en este momento a la Fiscalía, un acta, y la Fiscalía tendrá que darle seguimiento al caso y hacer llegar todos los atestados pertinentes en que fundamenta su petición para levantarle el fuero porque entiendo que esa será la petición que va a hacer la fiscalía, si reúne obviamente los requisitos, ¿verdad? Nos pedirá como Asamblea Legislativa levantarle el juicio, el fuero y eso lo tendríamos que llevar pues al pleno legislativo. Es un procedimiento bastante parecido. Quijano agregó que no brindará más detalles sobre el caso. Yo he tenido conocimiento cómo se dieron las circunstancias, pero considero que no me compete a mí estarme adentrando en estas cosas, ¿verdad? Esos serán las autoridades policiales, será la Fiscalía. Yo nada más me limito a hacer lo que me corresponde como representante legal de esta institución, darle el seguimiento legal correspondiente y cómo fue que lo capturaron, por qué lo capturaron, qué tipo de delito, yo no me voy a meter en nada. Eso será en todo caso si tienen a bien pues la Fiscalía o la Policía. Por su parte, Raúl Beltrán Bonilla, diputado del PCN, dijo que se debe seguir el proceso correspondiente hacia el acusado con relación al fuero. El procedimiento es dejarlo en poder de la Asamblea, luego la Fiscalía interviene y proceden a remitirlo o a dejarlo con medidas cautelares, depende de cómo sea el delito o qué tan grave sea el delito cometido o la sospecha que se tenga del delito por el que lo acusan. La Asamblea Legislativa procederá en los próximos días a nombrar sus diputados que forman parte de la Comisión de Antejuicio y se nombrará un fiscal. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Jacqueline Galán. La Comisión de Salud recibió a representantes del Comando de Sanidad Militar para continuar con el expediente en estudio de medicamentos antihipertensivos que tienen como principio activo el Irversartán y que podría estar contaminados con sustancias cancerígenas. Al que felicitamos por el orden, por la forma y la logística que tienen, vino a la gente de Salud Pública, los delegados del Seguro Social y también recibimos a otra institución, el Seguro, el Ministerio de Salud Pública, el Hospital Militar y con ello se llegó a la conclusión primero, que la alarma es lógica desde julio del año pasado, pero que se puede seguir consumiendo el medicamento, se llegó a esa conclusión con los invitados, para no dejar, es mucho más perjudicial para la salud de los pacientes hipertensos no consumir el medicamento, es decir, porque el efecto es en uno de 100 mil pacientes que lo consumen. El país, por las estadísticas que recibimos, tiene 203 mil pacientes hipertensos. Entonces, ¿no hay desabastecimiento de ese medicamento? Se ha retirado por medida estratégica y ponderación de la Dirección General de Medicamentos, pero esperando los análisis de laboratorios, que realmente es lo que produce este nuevo modelo de medicamento para encontrar la corrección necesaria para el bien de los pacientes. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Moda y estilo a tu alcance, solo en Most Have. Visítanos en la Primera Calle Poniente, Local 3611, Colonia Escaló. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Most Have, en Instagram, como Most Have 503. Será un placer atenderte, siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado, pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503.com. New Rentacar. ¿Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir? Nosotros te ayudamos. En M&G Tax, Tax and Title te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero. Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía. M&G es todo en un solo lugar. Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park, 2912. O llámanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638. M&G Tax and Title Service. Moda y estilo a tu alcance, solo en Most Have. Visítanos en la Primera Calle Poniente, Local 3611, Colonia Escalón. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Most Have en Instagram, como Most Have 503. Será un placer atenderte, siempre con los mejores estilos y precios a tu alcance. Moda y estilo a tu alcance. Moda y estilo a tu alcance. Moda y estilo a tu alcance. En Hechos Internacionales le contamos que informes de un periódico estadounidense acusan al presidente Trump de interferir en una de varias investigaciones federales en su contra. La noticia podría usarse como evidencia que alimentaría nuevamente las intenciones de algunos demócratas de descalificar a Trump como presidente. Una vez más, el presidente Trump lo niega. No, no, para nada. No sé quién te dijo eso. Es otra noticia falsa. El mandatario se refiere a un informe publicado por el New York Times en el que supuestamente le pidió a su ex secretario de justicia interino que pusiera a un aliado de la Casa Blanca a cargo de una investigación federal sobre el dinero secreto que se pagó durante la campaña electoral de 2016 a dos mujeres que alegaron haber tenido relaciones sexuales con Trump. El presidente arremetió contra el periódico neoyorquino en su cuenta de Twitter. Los informes del New York Times son falsos. Ellos son el verdadero enemigo del pueblo. El New York Times informó que el presidente habría llamado a Matthew Whitaker para que delegara la investigación en su contra a Geoffrey Berman, un abogado del Distrito Sur de Nueva York, a quien Trump designó. Durante el testimonio entregado por Whitaker en una audiencia reciente en el Congreso, el funcionario negó cualquier tipo de interferencia. En algún momento la Casa Blanca ha pedido ni ha hecho ninguna promesa o compromiso con respecto a la investigación del fiscal especial o cualquier otra investigación. La pesquisa involucró un total de 280 mil dólares en pagos realizados por Michael Cohen, el entonces abogado de Trump, a dos mujeres, quienes aseguran que tuvieron relaciones sexuales con Trump hace más de una década. El dinero estaba destinado a mantener sus historias secretas justo antes de las elecciones presidenciales de 2016 y no perjudicar la candidatura de Trump. Pero el mandatario insiste en que la historia es falsa. La prensa nunca ha sido más deshonesta de lo que es hoy. Escriben historias que no tienen absolutamente ningún fundamento. Los escritores ni siquiera llaman para verificar. Están totalmente fuera de control. Y el socialdemócrata Bernie Sanders no se da por vencido y anunció su candidatura a las presidenciales estadounidenses del 2020. Bernie Sanders se presenta por segunda vez a las elecciones presidenciales, unos comicios en los que volverá a coincidir con el actual mandatario Donald Trump, aunque esta vez sin la presencia de Hillary Clinton frente a la que perdió la candidatura demócrata en 2016. En su video de campaña, Sanders declara la guerra a poderosos lobbies y sectores que, asegura, influyen en las políticas estadounidenses. Es el caso de las farmacéuticas, el sector sanitario, el militar o Wall Street. También propone cambios en materia inmigratoria. Me presento a la presidencia porque tenemos que acabar con la demonización de los inmigrantes indocumentados en este país y avanzar en una amplia reforma migratoria. Tenemos que proporcionar estatus legal inmediato a los jóvenes con derecho al programa DACA y desarrollar una política humana para quienes piden asilo en la frontera. Sanders, que se define como socialdemócrata, tilda a Donald Trump en su video de campaña como el presidente más peligroso que ha tenido Estados Unidos en la historia. El mandatario, por su parte, emitió un comunicado en el que vincula las políticas socialistas de Sanders a las de dictadores, dice literalmente, como el de Venezuela. El pasado lunes, en un evento en Miami ante la disidencia cubana y venezolana, Trump mencionó el socialismo una veintena de veces. El socialismo ha destrozado completamente a este gran país, tanto que ni las reservas más grandes de petróleo del mundo son ya suficientes para mantenerlo a flote. Esto nunca nos pasará a nosotros. En Estados Unidos es habitual confundir socialismo con comunismo y es posible que Trump siga esta misma línea durante la carrera presidencial para confrontar a Sanders, que de momento entra como uno de los aspirantes más fuertes en el bando demócrata. En menos de cuatro horas, tras anunciar su candidatura, su equipo de campaña ya había recaudado un millón de dólares. Se nos terminó el tiempo, pero nosotros lo esperamos mañana para que usted se entere de todo lo que ocurre a diario en nuestro país. Muchísimas gracias por su fina sintonía noche a noche con ITV Noticias. Nos vemos mañana. Bendiciones. Chau. 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 Chau.